Policía confirmó la captura de dos personas quienes serían los autores materiales del asesinato de Rubén Chérez y otras tres personas en Santa Helena. Los involucrados tenían relación directa con las víctimas. 11 personas resultaron heridas después de que un bus interprovincial se volcó en la Panamericana Norte, cerca al peaje de Oyacoto, en el norte de Quito. Destruyen unidad de policía comunitaria en la provincia de Bolívar durante enfrentamientos por la consulta ambiental. En lo internacional, Estados Unidos enfrenta una ola de clima extremo. Inundaciones, tornados y temperaturas récord han impactado varias áreas del país. En los deportes, el centro delantero peruano Paolo Guerrero es el nuevo jugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito. El goleador firmó por una temporada con el cuadro ecuatoriano. ¿Cómo están amigos televidentes? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Tenemos tanta información para ustedes, por eso los invitamos también que nos centralicen a través de nuestras redes sociales en www.eltelegrafo.com.es, ecuador.es y también en Pública FM. Este día viernes, como siempre, me acompaña Fernando Estrada. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Seguramente muchos ya con ganas de vivir el fin de semana, pero no se pueden perder la oferta informativa que tenemos para ustedes. Acá recamos. Dos personas fueron detenidas la noche de este jueves 13 de julio a quienes se les acusa de ser los autores materiales del asesinato de Rubén Chérez y otras tres personas en Santa Helena. Se confirmó que los presuntos asesinos tenían relación directa con las víctimas. Labores de seguimiento e investigación desde la masacre en una vivienda en Punta Blanca en Santa Helena permitieron dar con la ubicación y captura de dos personas relacionadas al asesinato de Rubén Chérez y otras tres personas. Los presuntos autores materiales son dos ciudadanos ecuatorianos, José Zeta, que tiene antecedentes penales por robo, tenencia y porte de armas y Alex M., que tiene antecedentes por tenencia de armas, extorsión y tráfico de tierras. Según mencionaron la trazabilidad del hecho, José Zeta, de 39 años, fue quien movilizaba a las víctimas en un vehículo con placas falsas desde Guayaquil a Santa Helena, donde fueron asesinados. En el lugar ya se encontraba Alex M. Aquí los sujetos, estos posibles autores, habrían maniatado y disparado al guardia de seguridad y luego accedieron a la vivienda para asesinar a las otras tres víctimas. Las autoridades están claras en que este crimen fue algo planificado y que no obedece solamente a un robo. Había una relación directa entre las víctimas y los victimarios, una relación que no fue espontánea, sino que ya tenía algunos días o semanas o meses ya de contacto. Tenemos hasta la actualidad y todos los indicios de la línea investigativa, nada nos lleva hacia la versión que nos acaba de dar justamente el tema de la mafia albanesa. En los allanamientos realizados, uno en Bastión Popular, donde se capturó a José Zeta, y el segundo en Las Malvinas, donde estaba Alex M., sellaron evidencias del caso. Están terminales móviles, equipos electrónicos y documentos que permitirán continuar con la investigación para determinar principalmente la motivación y otros posibles autores intelectuales y materiales relacionados a este hecho criminal. Los detenidos fueron trasladados a Santelena en el Cantón La Libertad para la respectiva audiencia de formulación de cargos. Y lógicamente el día de hoy Fiscalía seguramente más que completamente seguro va a ponerlos en el servicio de protección de víctimas y testigos a estas dos personas. Edison Saavedra, Noticias 7. El perito Roberto Mesa fue convocado a Fiscalía a ampliar su versión en el caso Gabela. Mientras tanto, la familia del exgeneral revise información del tercer producto en que se dan nuevas e insólitas revelaciones. La reconstrucción del tercer producto del caso Gabela no solo ratificó lo que se especuló durante años respecto a los autores intelectuales, sino también reveló más información que al momento de la construcción del informe en 2013 no existía. Por ejemplo, respecto al autor material del crimen del general, nos referimos a alias Francis. Francisco Israel Cruz Vargas, alias Francis, fue vinculado al caso Gabela luego de que alias Cojolo delatara y asegurara que él fue quien disparó en contra del general. Que Francis era zurdo. Pero este nunca fue procesado por la causa, pues según versiones, habría sido asesinado en diciembre de 2012. Buscamos esa información. Esa información fue pública en su momento. Existe un expediente con relación a la muerte del tal Francis. Esa información estaba en el tercer producto que hizo el perito Mesa en 2013. Sin embargo, en la reconstrucción de este informe, el experto encontró que Cruz Vargas y su información estaba relacionado a Derli David Salazar Vargas, ambos inscritos en el registro civil en años diferentes, pero con la misma mujer como madre. Al cotejar las huellas dactilares, el resultado arrojó que son la misma persona. En algunos registros oficiales aparecen actividades ilícitas vinculadas todavía a Derli Salazar Vargas, como si él se encontraría, digamos, para los registros oficiales, vivo. Incluso el perito y su equipo recopilaron información que apunta que Salazar Vargas votó en las elecciones de abril de 2021. Eso es una información que las autoridades judiciales seguramente se encargarán de corroborar si esto es así o no. Esta revelación insólita y más información está siendo analizada por la familia Gabel y la Defensoría del Pueblo, que han adelantado solicitarán una ampliación de la investigación del perito Mesa. Carolina Basante, Noticias 7. El suboficial de la Policía Nacional, Marco Antonio Ramírez Gallardo, fue asesinado a la madrugada de este viernes 14 de julio. El gendarme fue secuestrado y su cuerpo fue lanzado a las aguas del río Amarillo, ubicado en el sector El Pache, Cantón, Zaruma, provincia de El Oro. Según las investigaciones, un grupo de antisociales secuestró al policía de 56 años luego de que acudiera a una llamada de auxilio por un robo por una mina de la localidad de Portobelo. La Policía Nacional emitió una nota de pesar por el fallecimiento de su compañero y se solidarizó con su familia. 11 personas resultaron heridas después de que un bus interprovincial se volcó en la Panamericana Norte, cerca del peaje de Ollacoto. Entre los heridos existen menores de edad. Bomberos y elementos de rescate acudieron a la emergencia. A eso del mediodía se reportó un fuerte accidente de tránsito en la avenida Panamericana, cercana al peaje de Ollacoto en el norte de Quito. De forma preliminar, se conoce que un bus interprovincial de la cooperativa Lagos perdió el control, atravesó la barra de seguridad en el parter y cayó de costado sobre la vía. En imágenes difundidas en redes sociales, se puede observar al bus volcado en la avenida. Producto del siniestro, se reportan personas heridas. Por producto del siniestro de tránsito tenemos 11 heridos. De los 12 heridos tenemos 3 que fueron evacuados hacia una casa de salud y 8 heridos que están siendo valorados en el sitio, que no necesitan ser transportados. 21 efectivos y 10 vehículos del Cuerpo de Bomberos de Quito acudieron al lugar para atender la emergencia. También acudió personal de la Policía Nacional, Agencia Metropolitana de Tránsito y del Ministerio de Salud. El siniestro ocasionó una fuerte congestión vehicular, puesto que estaban cerrados ambos carriles. Sin embargo, para horas de la tarde, el paso se habilitó al 100%. Edison Saavedra, Noticias 7. En el cantón Las Naves, provincia de Bolívar, una unidad de policía comunitaria fue agredida por un grupo de manifestantes que se oponen a una consulta ambiental sobre minería en la zona. Hay dos personas detenidas. Caos se registró en el pequeño pueblo de Las Naves, un cantón de 6.000 habitantes en el nado occidente de la provincia de Bolívar. Moradores se enfrentaron con la Policía Nacional. Heridos y detenidos fue el saldo de la jornada. Según la Policía Nacional, una UPC fue atacada de la nada sin provocación previa en medio de una protesta en contra de la consulta ambiental para permitir la extracción minera de la compañía Curimei Nignesia en el cantón. Tres uniformados resultaron heridos y el edificio policial fue destruido. Ante esto, las fuerzas del orden emplearon el uso legítimo de la fuerza para repeler a los manifestantes y restablecer el orden. De lado contrario, la Conaia y el Frente Antiminero aseguran que hubo exceso de fuerza y que 10 manifestantes habrían resultado heridos. Además, dos agresores ya fueron detenidos por la policía, mientras Fiscalía recaba más información para determinar responsabilidades y el fiscal de turno solicitó que lleguen refuerzos por parte de unidades policiales de la provincia de Los Ríos con lindante con Bolívar. Lautaro Hondrade, Noticias 7. A continuación, veremos un resumen de los resultados obtenidos por los operativos de control a escala nacional, en los que intervino las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, entre ellos la intervención de centros de rehabilitación social en provincias de la costa. Parecía una lancha cualquiera, pero en su interior transportaban 622 bloques de marihuana y un motor fuera de borda. Golpe frustrado al narcotráfico en el cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas, donde allí mismo también atraparon a una embarcación con 898 galones de gasolina. Esto fue parte de los operativos que se efectuaron entre el 7 y 14 de julio en todo el país, según informaron las Fuerzas Armadas del Ecuador. Su labor permitió decomisar explosivos de encarchi y combustible para minería ilegal en sucumbíos. Mientras que la principal acción se realizó en la cárcel de El Rodeo, en Puerto Viejo, al que ingresaron 800 militares. Y decomisaron armas, dispositivos electrónicos, licor y droga camuflada. Lo mismo sucedió en la cárcel de Jipijapa. En ambos lugares, los pabellones tenían murales en alusión a las bandas criminales que operan en Manaví. Estas intervenciones se ejecutan tras el decreto presidencial que permite a las Fuerzas Armadas trabajar junto a la Policía Nacional para combatir a los grupos de delincuencia organizada que han provocado el terror en el Ecuador. Lautaro Andrade, Noticias 7. En el Cantón Durán, la Policía desarrolla el programa Escuelas Seguras. Esta iniciativa está encaminada a fortalecer la seguridad ciudadana. Son al menos 20 escuelas ubicadas en diferentes sectores del Cantón Durán, donde el accionar de las bandas narcodelictivas han puesto en riesgo la seguridad de alumnos, padres de familia y profesores, zonas donde ahora la policía está enfocada en garantizar la seguridad de todas las personas. Se han priorizado a 20 unidades educativas donde nosotros hemos detectado ciertos brotes de violencia y delincuencia. Donde nosotros buscamos es concientizar a los estudiantes y a los delincuentes que se acercan a estos puntos para que esos no puedan captar a los jóvenes y para que estos no se hagan parte de estas estructuras criminales. En los planteles educativos, la policía está desarrollando una serie de charlas de capacitación tanto para padres de familia así como para profesores. Para los estudiantes, incluso se están realizando talleres lúdicos para una mejor acogida de las recomendaciones que dan los uniformados. La coordinación con las instituciones, tanto privadas, públicas, que tienen que ver con los ejes de seguridad, así como también con todas las unidades que se encuentran en circulación, hacen de que nosotros demos una cobertura total a todas las unidades educativas, siempre buscando el bienestar de los jóvenes y de los ciudadanos que transitan por estos sectores de la ciudad. El plan tiene una buena acogida de parte de todos los involucrados, por lo que la policía seguirá trabajando en estas zonas más sensibles del cantón Durán, donde grupos de uniformados patrullan sobre todo a la hora de entrada y salida de los estudiantes para de esta manera contrarrestar el accionar de los delincuentes. Candidatos presidenciales han compartido videos en redes sociales en los que aparecen niños. ¿Es esto legal? Lo explicamos en la siguiente nota. Por grabar este video en TikTok, el presidenciable Daniel Novoa ha sido cuestionado, pues el CNE prohíbe en campaña. ¿Utilizar niños? Pero si revisamos las redes sociales, Novoa no es el único. Otto Sonichosner compartió la historia de un niño con una enfermedad crónica, aunque le cubrió la cara. Tiene distrofia muscular. ¿Y cómo lo están tratando? ¿Cómo lo están cuidando? Y otro pequeño en una tarima dio palabras en favor de Luisa González durante un mítin en Pujilí. Estoy convencido que usted, como mujer y magra a la vez, es sinónimo de perseverancia. Sin embargo, hay dos puntos a tomar en cuenta. El primero es que el Código de la Democracia prohíbe la utilización en campaña de menores de edad cuando se carece de la autorización de sus representantes legales, como lo explica el politólogo Esteban Ron. Hizo campaña con una TikToker y existe el consentimiento específico de los padres o representantes de la niña, no pasaría absolutamente nada. Y no es una infracción ni es una conducta que pueda ser sancionable por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, legalmente no irrespetaron la ley, aunque éticamente se abre otro debate. Se sugiere que no se utilicen esto. ¿Por qué? Porque es una distorsión de lo que es el plan de gobierno, el ofrecimiento de campaña, apelando a estrictos sentimientos. Pero el otro punto sobre la aparición de niños en propagandas es que se lo prohíbe en la campaña oficial del CNE. Recordemos que todo lo que es campaña tiene que ser a través del fondo de promoción electoral en los medios de comunicación. Estos medios están conformados por televisión, prensa, radio y vallas publicitarias, por lo que el contenido digital es ajeno al control del órgano electoral. Ahora estamos supeditados a que sean las políticas internas de las redes sociales las que tal vez te aprueben un contenido. Por ejemplo, la utilización de una música sin tener acceso o derecho al copyright. Así que será el votante el que decida si la presencia de niños en campaña es o no correcta. Lautaro Andrade, Noticias 7. 67 exasambleístas de la disuelta legislatura buscan nuevamente una curula y serán candidatos en las elecciones excepcionales. El Correísmo y el Partido Social Cristiano postularon a la mayoría de sus bancadas anteriores, algo cuestionado por colectivos sociales. De los 137 legisladores que estuvieron en el periodo pasado, el de la muerte cruzada, 67, es decir, cerca del 50%, busca volver a la Asamblea. La mayoría son candidatos de la Revolución Ciudadana, 44 en total, 11 del Partido Social Cristiano, prácticamente toda la bancada anterior, uno de Pachacútic, dos de la Izquierda Democrática y otros nueve de diferentes partidos. Entre los rostros más visibles y conocidos para el Correísmo están Marcelo Holguín y Viviana Veloz, promotora del juicio político al presidente Lazo. También figuran Esteban Torres, Henry Cronje, por el Partido Social Cristiano, este último como cabeza de lista. Isabel Enríquez es la única del bloque de Pachacuti que intentará volver a legislativo. Y de la Izquierda Democrática está inscrito Ramiro Narváez por la provincia del Carchi y también Yesenia Guamaní, aunque su calificación todavía está pendiente. Otra candidatura es la de Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea y ahora candidato por el Partido Socialista, pese a la posición interna del mismo movimiento a su postulación. Pero los cuestionamientos al retorno de estos legisladores se dan también en la sociedad civil. Es posible que se intente una nueva estructura a nivel de un gobierno que simplemente va a hacer transición para terminar el periodo con actores repetidos y en otros casos salidos de los sarcófagos, cadáveres políticos que lo único que van a hacer es a quemar el asiento. Carolina Basante, Noticias 7. Madrid es la primera parada de la última gira internacional del presidente Guillermo Lazo. Esta mañana el primer mandatario se reunió con el alcalde de la capital española, José Luis Martínez Almeida, y también con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La Secretaría de Comunicación informó que se trataron temas de cooperación permanente y defensa irrestricta de los principios democráticos, libertad e institucionalidad. Además, con la presidenta de la Comunidad de Madrid abordaron el tratamiento y abastecimiento de agua para las ciudades. Esta es la segunda visita oficial que el presidente Lazo hace a España durante su periodo de gestión. La primera fue en noviembre del 2021. Con esta información hacemos una pausa y regresamos con más acá en el Noticiero Estelar. Las fuertes lluvias registradas en Santo Domingo de Los Sáchilas provocaron por lo menos 10 emergencias. A continuación los detalles. Alrededor de 10 emergencias se reportaron por las fuertes lluvias suscitadas este 13 de julio en Santo Domingo. Varios sectores se inundaron en horas de la mañana y uno de los lugares más perjudicados fue por las palmeras, en el barrio El Vergel, donde los habitantes tuvieron que ser evacuados por el cuerpo de bomberos. El día de ayer, toda la madrugada, ha caído un total de 115 milímetros de lluvia. Esto normalmente cae en el invierno. Recordemos que esto ya son entradas del fenómeno del niño. Maleza y basura acumulada se puede evidenciar en el sector Las Palmeras, donde el lodo se acumuló por efecto de las lluvias y la crecida del caudal en la zona. Inclusive una de las afectadas tuvo que sacar el agua de su vivienda con la ayuda de un recipiente. Subió más que de lo normal. Nunca se ha metido a mi patio, pero esta vez subió más de lo normal. Además, una pared del estadio Bando y Pacheco, por efecto de las lluvias, se vino abajo, provocando preocupación en la ciudadanía, lo cual evidencia que el fenómeno del niño inició con fuerza en la provincia. Aquí los dos sectores más grandes que en este caso tenemos es aquí, en este sector del Vergel y el sector de la Ciudad Nueva, que son los sectores donde convergen todos los desfogues de agua de la ciudad. La principal autoridad del Cuerpo de Bomberos también informó que se tiene previsto que en horas de la tarde llueva, por lo cual las familias santodomingueñas deben tomar precauciones como limpiar las alcantarillas y veredas para evitar inundaciones en sus hogares. Las lluvias se intensifican en varias provincias del país, según el último reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI. ¿De qué provincia se trata? Se lo presentamos a continuación. En la región litoral, provincias como Esmeralda, Santo Domingo, la parte noroccidental de Pichinche y los ríos presentarán eventos de precipitación bastante intensos entre la tarde y la noche. Hablando del Callejón Interandino, se enfocará un poco más en la provincia de Bolívar y si nos vamos a la región amazónica, sería Sucumbíos, Napo y Orellana los mayores eventos de precipitación. Las lluvias, si bien tienden a enfocarse en la noche, en las mañanas vamos a tener radiación solar unos días más, otros días menos. Y este es un panorama que se puede prolongar hasta el día 19. A partir del 20, las lluvias todavía podrían presentarse en la región litoral, aunque en una distribución y intensidad menor a las que van a pasar el fin de semana. En las tiendas, los precios del arroz y del azúcar se mantienen al alza, por eso los vendedores piden que se realice un mayor control de las autoridades correspondientes. Vamos a ver. Otra vez, el precio del arroz y el azúcar que se venden en las tiendas están altos. El arroz dicen que ha bajado, pero mentira, está caro mismo, vale 54 el saco de arroz. Cuando antes lo compraban en 35 y máximo en 40 dólares. Y esto es lo que afirman los usuarios sobre el azúcar. ¿Qué está pasando? Vemos que está un poquito escasa acá. También, oye, la están especulando, la están guardando. No sé qué es lo que está pasando porque, no sé, azúcar había. Y cuando la encuentran, dicen que deben pagar un dólar con 30 centavos, cuando antes solamente pagaban 90 centavos, por la funda que observan, la de dos kilos de azúcar morena. ¿Qué le dicen? ¿Cómo así no consiguen ustedes el azúcar? Dice que no hay. ¿Quién dice? Hay los mayoristas. Pues lo que deberían hacer es ir a controlar en el mayorista. Desde la Unión Nacional de Cañicultores sostienen que las lluvias atípicas los han afectado. En la época del mes de julio ya están prácticamente los cultivos en seco, ¿verdad? Y ahorita pues hay una gran cantidad de agua en los canteros. En cambio, sobre el arroz, desde las piladoras ya hablan de una importación supervisada. De lo contrario, la situación puede ser preocupante. Bueno, si vamos a los inventarios que actualmente tienen las piladoras, probablemente 30 días, 40 días a lo mucho. Por eso es importante que ya se tome una decisión. Decisión que debe ser muy bien pensada, afirman, para no afectar a los productores, para que no haya especulación. Y una vez más, para que el afectado no sea el consumidor. La campaña de vacunación contra la poliomielitis, sarampión y rubiola se extenderá hasta el lunes 31 de julio de este año para todos los menores entre 1 y 12 años de edad. Las dosis se encuentran en más de 2.000 centros de salud a escala nacional y a través de las brigadas que visitan los barrios, establecimientos educativos, centros infantiles y más. Les recordamos que la inmunización es segura y gratuita para estas enfermedades que son discapacitantes y pueden provocar incluso la muerte. ¿Conoce usted el queso chueco? Bueno, les cuento que este es un emprendimiento de una pareja de jóvenes esposos que decidieron comenzar su negocio en Galápagos ante el cierre del turismo en la pandemia. Su producto se ha logrado posicionar dentro de la isla Santa Cruz. Dustin y Tatiana son una joven pareja que, como la mayoría de personas en la isla de Santa Cruz en Galápagos, se dedicaba al turismo, pero todo se complicó debido a la pandemia. Por ello decidieron no quedarse con los brazos cruzados y emprender otro giro de negocio. Terminó el turismo y teníamos que encontrar algo que hacer. Y al inicio fue un proyecto, no sabíamos a dónde iba y nos involucramos más y más y nos gustó mucho y entonces decidimos seguir. Un familiar les enseñó el arte de hacer queso y poco a poco su pequeño negocio ha ido creciendo hasta ampliar su producción bajo un nombre muy particular, el queso chueco. Porque los primeros quesos que hicimos salieron bien chuecos. Entonces ahí quedó el apodo, el queso chueco. La especialidad de la casa es la producción de yogur griego y quesos maduros, de los cuales ya tienen seis variedades con nombres nativos de las Islas Encantadas. El primero es media luna, que es un estilo camembert. El segundo es uno que se llama león dormido, que es como un queso semi maduro. El tercero es del puntudo, que es un queso estilo gruyel. El corona del diablo, que es como un parmesano. ¿Cuál más? Ajemelos, que es otro que es semi maduro. En su pequeña bodega tienen los quesos que se maduran hasta seis meses y que se limpian con una base de agua, suero y sal. A pesar de ser productores artesanales, el queso chueco se produce y se consume dentro de la isla. Los que compran, sí. Son personas o que viven aquí o son embarcaciones de turismo o restaurantes. Esta joven pareja espera que el queso chueco pueda comercializarse en Ecuador continental y, quién sabe, a nivel internacional. Edison Saavedra, Noticias 7. El robot Percy dicta clases en las cárceles del país. Se trata de un proyecto de jóvenes ecuatorianos que diseñaron este androide con ese fin. Veamos esta interesante nota. Mi nombre es Percy. Fui creado por estudiantes y docentes del Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros. Increíble, pero cierto. Lo que ustedes ven en imágenes sucedió en un centro de rehabilitación social en Ecuador. Fui ensamblado con un proyector, una minicomputadora, cámara web de alta resolución, micrófono y parlantes. Un robot de nombre Percy dictó clases de contabilidad. Entró con camisa, corbata y una pantalla en el pecho. Todo esto con el fin de poder llegar con la tecnología de las clases en línea a más personas. La Secretaria de Educación Superior entrega más detalles. El robot contiene todos los equipos necesarios para brindar una educación 100% online sincrónica. Es decir, que se conecta en tiempo real con el instituto, con los profesores de los institutos públicos a nivel nacional para impartir las clases. Estas son fotografías de la etapa de diseño del robot Percy, lo que empezó como un proyecto en las aulas de un instituto tecnológico en Rebamba. Hoy es parte de un plan educativo en las cárceles del país. Partió de un proyecto de robótica educativa y colaborativa a partir de un prototipo inicial que estaba enfocado más al tema de niños. Percy realmente fue construido con varios materiales que han sido reciclados. Y estoy muy contento de participar en esta iniciativa con ustedes. Percy ingresa a los centros de rehabilitación social. Dicta clases de acuerdo a un cronograma de materias y estudios. Sale y espera que lo lleven a otro punto del país para continuar con su tarea de docente. Una agenda cultural y artística variada se desarrolla este viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de julio en Quito. A propósito, las vacaciones escolares de niños y jóvenes del régimen Sierra Amazonía. Para este sábado, presten atención. El Parque Comandá y la Facultad de Artes de la Universidad Central ofrecen actividades recreativas y de movimiento. También habrá funciones de cine en la Escuela de Cine de Chile y propuestas del Teatro Nacional Sucre. Los invitamos a conocer las actividades que se realizan para niños y jóvenes durante julio y agosto en la página web quitocultura.com. Qué lindo escuchar la música de mi tierra, bueno, de nuestra tierra como en la Mercedes en este caso, ¿no? Las fiestas por la fundación de Guayaquil se encendieron en el malecón Simón Bolívar con una serie de actividades artísticas. Conozcamos más en la siguiente nota. Al ritmo de la banda municipal se inauguró este viernes por la mañana el Espacio Guayaquil de Mis Colores en la explanada de la rotonda del malecón Simón Bolívar. Y es que desde el 14 hasta el 31 de julio habrá diversas actividades de lunes a domingo desde las 10 de la mañana. A los fines de semana vamos a tener shows musicales de diferentes géneros para todos los públicos. A partir de las 6 de la tarde van a ser nuestros shows. Durante el día van a poder visitar nuestros espacios de entretenimiento que también van a estar dispuestos aquí en el sector de la rotonda. Además habrá pintura en vivo y exhibición de chazas intervenidas, un tipo de ventana característico de la arquitectura guayaquileña del siglo XIX. Un colectivo de artistas plásticos van a pintar 15 chazas. Las chazas son estas ventanas antiguas, así que vamos a tener arte en vivo. Y si caminan a lo largo del malecón también van a descubrir unos murales maravillosos. La intervención como tema general consiste en el arte plástico enfocado en la naturaleza, festejando a Guayaquil. Entonces todo se trata de un tema súper vivo, lleno de colores. Un tipo de actividades alegra bastante a las personas que vienen a visitar el malecón. Claro que sí, es lo más importante. El arte nos hace personas muy increíbles, muy capaces de todo, tanto en la mente como en la creatividad. Cuéntanos qué les parece este tipo de actividades. Maravilloso. Ya esperábamos que algo así se dé, porque en medio de tanta fuerza que está pasando, una alegría, es algo que esperamos, que merecemos los guayaquileños. El 21 de julio en este mismo espacio también habrá una exhibición por el Día de la Guayavera, entre otras actividades que podrán disfrutar locales y extranjeros. Es el lugar más instagramiable de la ciudad de Guayaquil. Los invito a disfrutar de todo el malecón que se ha preparado para recibirlos con toda la alegría y con todo el cariño que nos caracteriza.